Mi nombre es Chirri Marcela Díaz Ortiz, artesana desde los 10 años y pertenezco a la Asociación de Artesanas de Chinchagua, somos tejendera de la Palma de Estera. En este momento la pandemia a todo el mundo ha afectado y el confinamiento nos obliga a trabajar desde casa para garantizar todos nuestros productos. Apoya a los artesanos, con tu ayuda miles de familias podrán seguir adelante. Es momento en que seamos solidarios los unos con los otros. Apoya y ayuda al sector artesanal.